Tenemos noticias de última hora, el avión que le incautaron a Maduro. Ya hay una explicación de cómo fue todo esto. La República Dominicana explica el proceso de incautación hecho, por supuesto, por los Estados Unidos, pero fue en territorio dominicano. Ya les tengo la información. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Te invito a que, por favor, te suscribas, dale me gusta, comenta, pero sobre todo suscríbete, compártelo con los demás y vamos de inmediato con la información para que sepas lo que pasó en este caso. Si no sabes, te dejo acá el link también para que veas el video sobre esta noticia. Pero te adelanto lo siguiente. Estados Unidos incautó un avión propiedad de Nicolás Maduro del régimen de Venezuela. El avión que podría considerarse como el Air Force One de Maduro, o sea, el avión presidencial que yo le llamaría el avión dictatorial o el avión del régimen, o quizás uno de ellos, fue incautado durante este lunes en la República Dominicana. Esto por parte del gobierno norteamericano y el Departamento de Justicia. La República Dominicana, a través de su canciller, el licenciado Roberto Álvarez, pues estuvieron explicando qué fue lo que sucedió, cómo fue este proceso de incautación que fue realizado por los Estados Unidos, pero con la colaboración del gobierno dominicano y del sistema de justicia dominicano. Esto le dijo Roberto Álvarez a la prensa a través del programa La Semanal que dirige el presidente Abinader, en donde justamente responde las inquietudes a la prensa de lo que pasa en el país. Escuchemos al canciller. Espérate, no te vayas a otro video, por favor. Si estás aquí, dale me gusta, suscríbete y compártelo con los demás. Vamos de inmediato a continuar con la información. Esta información ha sido recabada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en base a la información que ya teníamos y en conversaciones con el Ministerio Público. En mayo, el Ministerio Público recibió una solicitud de cooperación jurídica internacional para que fuera inmovilizada o secuestrada una aeronave Dassault Falcon 900EX con el fin de, decía, la solicitud, comillas, realizar registros de evidencias y objetos vinculados a actividades de fraude, contrabando de bienes para actividades ilícitas y lavado de activos, fin de la cita de la solicitud. Todo ello en el marco de una investigación criminal que llevaba a cabo el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Dicha aeronave se encontraba en territorio dominicano para fines de mantenimiento, lo cual es algo bastante normal, pues en el país hay servicios de muy buena calidad para ese tipo de aeronaves. El 22 de mayo pasado, el Ministerio Público obtuvo una orden judicial emitida por un tribunal nacional competente que autorizó a inmovilizar la aeronave en cuestión. En el día de hoy, 2 de septiembre, se recibió una nueva orden judicial autorizando la entrega de la aeronave al Estado requirente, es decir, a Estados Unidos. Y por lo tanto, el Ministerio Público entregó la aeronave y el gobierno estadounidense la trasladó hacia su país. Ni el gobierno dominicano ni el Ministerio Público han participado del proceso de investigación de Estados Unidos. Solamente se requirió esa cooperación jurídica internacional y, como se cumplió con las normas indicadas y se obtuvieron sendas órdenes judiciales, el Ministerio Público cumplió con lo ordenado por los tribunales. Han sido los tribunales los que han verificado los méritos de la solicitud de secuestro de la aeronave. Para cualquier información nacional, deben contactar al Ministerio Público. El Ministerio Público, como se sabe, es el órgano del Estado Dominicano encargado de brindar este tipo de cooperación jurídica. Hay convenios bilaterales con Estados Unidos y otros países para ello. El Ministerio Público tiene autonomía y estos son asuntos en los que el gobierno central no opina. Nosotros, el señor presidente y quien les habla, nos enteramos de esta solicitud cuando recibimos la nota formal que fue transmitida al Ministerio Público. Muchas gracias, presidente. De su lado, también el presidente Abinader agregó esta información que me parece a mí que es importantísima a la hora de uno pues armar el muñeco, armar el rompecabezas de cómo pudo haber estado este avión en República Dominicana siendo del régimen de Maduro. Es bueno señalar también que el avión no estaba registrado por el gobierno a nombre del gobierno venezolano. Estaba a nombre de un particular, Roberto. Mientras tanto, señores, lo que ya se sabe es que este avión fue incautado y pues el Departamento de Justicia de los Estados Unidos estuvo emitiendo un comunicado que les reitero, lo puse completito esto en el video que les estoy dejando el link también ahí para que lo puedan ver. Pero le comparto ahora para que tengan una idea de qué fue lo que el Departamento de Justicia dijo, este avión Falcon 900 EX fue incautado, valorado en unos 13 millones de dólares aproximadamente cuando esta compañía fantasma que se le atribuye a Maduro o al régimen de Maduro, a uno de los allegados de Maduro, a alguien del régimen, pues compró este avión de manera ilegal y lo transportaron, reitero, ilegalmente y regularmente desde Miami, el distrito sur de Florida, hacia el Caribe y entonces hacia Venezuela. La mayoría de los vuelos que se realizaron en este avión fueron desde y hacia una base militar en Venezuela y entonces hay fotografías también de Nicolás Maduro en este avión llegando a visitar a otros mandatarios en otras partes del mundo, o sea que es un avión que se sabe muy bien, la matrícula del avión se sabe cuál es y se sabe el uso que le ha dado el régimen de Nicolás Maduro durante el tiempo que ha tenido este avión, ya son un par de años. Mientras tanto, me gustaría saber tú qué opinas al respecto. El video completo está, voy a dejarlo acá en un link, pero te invito a que por favor comentes, dale me gusta, comenta con los demás, compártelo con los demás, quise decir, y además suscríbete que no cuesta nada, es totalmente gratuito, pero también si quieres aportar al contenido que hacemos en esta plataforma, también puedes utilizar una de las membresías, elegir una de las membresías o utilizar una de las vías que te dejamos en la descripción para que puedas colaborar con el periodismo, la comunicación independiente que hacemos en esta plataforma de Rafael Bello TV. Gracias por la sintonía, te invito a que comentes, te leo los comentarios y nos vemos en la próxima aquí en esta misma plataforma Rafael Bello TV.